en esta ocasión les voy a mostrar el tema por mar y tierra de los doneños este tema está en tonalidad de la bemol así que como comentamos en otros vídeos es importante que aprendan esta escala antes de aprender este tutorial también quisiera agradecer a nuestro amigo rey vidaca por patrocinar este tutorial como comentamos al inicio del vídeo este tema está en la bemol vamos a iniciar con una tercera con la nota de la bemol y la nota de do aquí estamos utilizando las dos notas de mi bemol y la nota de do esto deberá sonar luego nos iremos hasta fa otra vez observen bien los dedos repetimos de nuevo aquí estamos utilizando sol si bemol y re bemol de aquí nos iremos hasta mi bemol y sol voy de nuevo más lento aún el adorno otra vez de nuevo en fa esto deberá sonar no no Gracias por ver el video.